¿Cómo nos fue? ¿Qué categoría, qué pilar se ganaron en esta ocasión? Mejor e-commerce Mejor e-commerce Así es ¿Para quién me ha dedicado este premio? Para todo un equipo de trabajo en la oficina, la verdad Muchas manos metiéndole mucho empeño, horas de trabajo Es para ellos, trabajo es de ellos, la verdad Ay, pues felicitaciones, ¿les quedan más nominaciones? Sí, tenemos una nominación más Ay, pues en ese caso disfrútenlo, gócenlo, súbelo Eso